Hoy es martes de noticias, tenemos el lanzamiento del Huawei Mate 10 que se sacó simplemente un 10 El primer caso de un iPhone reventado en Estados Unidos, les voy a contar también de los nuevos Moto Mods Hay uno en colaboración con Polaroid, otro en colaboración con Amazon Fecha el lanzamiento del Moto X4 en México, el supuesto Nokia 9 y los primeros iPhone 10 que ya están listos Soy Ben Hortega y con esto abrimos paréntesis Hace dos semanas les conté de un par de casos de iPhone 8 Plus que se reventaron El primero de ellos en Taiwán donde una chica pues conectó su teléfono Aparentemente la batería se infló y provocó que el teléfono se reventara o se abriera El otro caso fue en Japón en donde un chico compró su iPhone 8 Plus, lo sacó de la caja y ya venía así reventado Bueno, ahora hay casos también en Hong Kong, en China, en Grecia e incluso en Canadá Sin embargo, Estados Unidos se había salvado hasta hace unos días Donde un usuario de Reddit subió una fotografía de un iPhone 8 Plus reventado en la Unión Americana Esta persona trabaja en Best Buy y bueno, simplemente tomó la fotografía de un iPhone 8 Plus reventado Que un cliente llevó para regresar y hacer válida la garantía Y bueno, no dio más detalles Apple ha dicho que está consciente de lo que está sucediendo y está investigando qué es lo que está provocando esto Sin embargo, no ha dado todavía una postura oficial ni una explicación de lo que está pasando con los iPhone 8 Plus Y nosotros seguiremos al pendiente De acuerdo con el medio taiwanés Xinguanet, el primer envío de iPhone X ya salió de las fábricas Foxconn en China En donde se producen estos teléfonos El reporte lo retomó BGR e indica que estos teléfonos irán a Holanda y Emiratos Árabes Unidos Sin embargo, mucho ojo, se dice que únicamente hay 46 mil 500 iPhone X en ese embarque Y de acuerdo con algunas predicciones, se espera que Apple venda alrededor de 50 millones de estos teléfonos El día 27 de octubre, cuando finalmente se pueda preordenar Así que nos preguntamos cómo le va a hacer Apple para suplir esta demanda Nuestro amigo, el analista chino Ming-Chi Kuo asegura que la fábrica Foxconn ya puede producir 400 mil iPhone X a la semana Y con esos números se podrán hacer entre 30 y 35 millones de teléfonos para finales del año Lo que quiere decir que habrá un déficit de entre 20 y 15 millones de iPhone X Así que, pues no solo por el precio, sino también por la cantidad de teléfonos disponibles Seguramente el iPhone X será un celular súper difícil de conseguir Ayer se presentaron en Múnich, Alemania, los nuevos Huawei Mate 10 Y están de lujo, lo he dicho varias veces, hay que prestarle atención a Huawei porque lo está haciendo muy bien Y llegó de forma silenciosa y hoy por hoy está compitiendo con Apple, con Samsung, con LG Y con todas las grandes, con esos teléfonos que están increíbles ¿Y qué tienen los nuevos Mate 10? Hay una versión que se llama Nada Más Mate 10 Que tiene pantalla Full View, es decir, cada vez con menos bordes de 5.9 pulgadas Esta pantalla tiene resolución 2K, es compatible con HDR10 Que nos permite ver contenido con un rango dinámico de colores muy interesante Con mejores contrastes y en general con mucha mejor calidad Y está protegida por cristal Gorilla Glass, aunque no se especifica de qué generación El teléfono cuenta con el procesador Kirin 970 que conocimos en IFA y que Huawei presume como El primer chipset con inteligencia artificial y que tiene también además un procesador neural Los teléfonos tienen certificación que los hace resistentes al polvo y a salpicaduras Pero no puede meterse al agua, no puede sumergirse Eso en el caso del Mate 10 a secas En el caso del Mate 10 Pro sobresale que tiene una pantalla de 6 pulgadas con tecnología OLED Y en este caso el sensor de huellas digitales está en la parte posterior En el Mate 10 a secas está en la parte frontal Esta pantalla OLED tiene una resolución de 1080 x 2160 pixeles Y la relación de aspecto es de 18-9, es decir, con la relación de aspecto que ya vimos en el Note 8 En el S8 y el S8 Plus y en el LG G6 También tiene el procesador Kirin 970 Pero mucho ojo, en el Mate 10 a secas son 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento En la versión Pro son 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento Y una diferencia también que tienen que saber entre el modelo normal y el Pro Es que el Pro tiene la certificación IP67 que lo hace resistente al agua y al polvo Este sí se puede sumergir hasta 30 minutos a una profundidad no mayor a un metro Y bueno, las cámaras siempre importantes en las más recientes generaciones de Huawei Continúa la colaboración con Leica En este caso tenemos una cámara dual en la parte posterior Uno de los sensores es RGB, es decir, te sirve para tomar fotografías a color Y es de 12 megapíxeles El otro sensor es de 20 megapíxeles Y sirve para tomar fotografías en blanco y negro La novedad acá es que contamos con una apertura de diafragma en el lente de 1.6 Y hasta ayer el único teléfono que era capaz de hacer esto era el LG V30 La cámara frontal por su parte en ambos teléfonos queda de 8 megapíxeles Y tiene apertura de diafragma en la parte del lente de 2.0 Bastante bien para ser una cámara frontal Y bueno, ambos teléfonos tienen batería de 4000 mAh Y tienen también la capacidad Super Charge Que es propietaria de Huawei y ya se desarrollaron Y bueno, de acuerdo con la marca puedes cargar de 1 a 20% en solamente 10 minutos Y de 1 a 58% en 30 minutos Y mucho ojo que estamos hablando de una batería de 4000 mAh Que es súper grande y súper potente Además, los nuevos Mate 10 tienen una función que te permite tener una experiencia muy parecida A la de una computadora de escritorio Ya que puedes proyectar la pantalla duplicándola O haciendo una extensión de tu escritorio Como si fuera una PC a través del teléfono Y sin la necesidad de ninguna base Y bueno, así como el año pasado conocimos el Mate 9 Porsche Edition El Mate 10 también tiene esta versión Porsche Edition Que lo que pasa básicamente es que aumenta algunas capacidades Como por ejemplo el almacenamiento Este Porsche Edition además de que está pimpeado en el diseño por la fabricante de autos alemana Pues tiene también 6 GB de RAM y hasta 256 de almacenamiento Cuenta también con la pantalla OLED Y bueno, a la par de estos teléfonos se presentaron varios accesorios El que más llamó mi atención es una cámara 360 grados Que se llama Ambition y que se conecta al puerto USB-C de estos nuevos Huawei Mate 10 Díganme en los comentarios qué opinan Contra quién quieren que lo pongamos a competir Si se va a convertir en su teléfono favorito Y díganme qué opinan de Huawei Y cómo creen que estén haciendo las cosas Y la página Onleaks publicó estas imágenes del supuesto Nokia 9 ¿Qué se sabe de este teléfono? Que tendrá una pantalla AMOLED de 5.5 pulgadas con resolución Quad HD Se sabe también que podrá tener el procesador Qualcomm Snapdragon 835 Con 4 GB de memoria RAM y hasta 128 GB de almacenamiento interno ¿Qué se puede ver en las imágenes? Bueno, el teléfono podría tener una pantalla curva muy similar a lo que tiene el Galaxy S8 y S8 Plus Además de una cámara dual en formato vertical parecida a la del iPhone X Y un sensor de huellas digitales en la parte posterior Muy cómodo para usar con el dedo índice Y también se puede ver que no, no tendrá jack de 3.5 milímetros Así que amantes de los cables vayan pensando en invertirle en unos buenos audífonos inalámbricos Porque la tendencia es esa Nos guste o no, yo tampoco soy tan fan Pero bueno, ahí está la tendencia Espero que este teléfono se presente pues ya muy pronto Y que esté disponible hacia finales de este año Ya en las tiendas para que los fans de Nokia lo puedan comprar Y les tenemos información de Motorola La marca nos hizo llegar una invitación para el próximo 26 de octubre En la que pues no dice pero se presume que es para el Moto X4 Ya que en esta imagen hay un par de cuerpos formando una gran X ahí del lado izquierdo Insisto, la fecha será 26 de octubre Falta nada más 9 días Y será entonces cuando podamos tenerles información Sobre disponibilidad y precio de este teléfono en México El Moto X sin duda llama mucho la atención No nada más porque siempre ha tenido una buena relación con su beneficio Pero este modelo en específico, el Moto X4 Es el primer teléfono de la familia Motorola Compatible o certificado con IP68 Eso quiere decir que es resistente al polvo Y que lo pueden sumergir durante 30 minutos hasta 1.5 metros de profundidad Además, Iván Blas publicó estas imágenes en su Twitter de los nuevos Moto Mods Uno de ellos está hecho en colaboración con Polaroid Y aparentemente es una impresora que pues muy al estilo de Polaroid Te permitirá imprimir de forma instantánea las fotografías que tomes con cualquier Moto Z Simplemente se pegará con los pines aquí No hay que conectar por Bluetooth, ni hay que conectar por Wi-Fi Ni mucho menos, tomas la foto, seleccionas imprimir y saldrá ahí tu instantánea El segundo Moto Mods es uno del que ya se había hablado Ya se sabía que estaba en desarrollo Se platicó durante el Mobile World Congress Es un Moto Mod, una bocina inteligente que se desarrolló en conjunto con Amazon La idea es que tengas el Amazon Echo con el que puedes activar Alexa Simplemente pegado en tu celular Así que sería un Amazon Echo móvil Sobre fecha de lanzamiento, precio y disponibilidad Pues todavía no está Esto es una filtración de Iván Blas Pero le estaremos dando seguimiento para que quien sea que tenga un Moto Z 1 Moto Z Play, Moto Z 2 Play, Moto Z 2 Force O cualquier integrante de la familia Moto Z Si es que por ahí se me fue alguno Y les interesa, puedan tenerlo Esto es todo por esta semana Díganos en los comentarios que es lo que más les gustó Que esperan del Huawei Mate 10 Cuanto creen que vaya a costar Cuanto pagarían por él Que temas quieren que tratemos Y que celulares y que gadgets quieren que pongamos a compartir en un Versos Y les cuento que nuestro canal hermano Armonia.la Tenemos la página, es hermana de paréntesis Se dedica a wellness, a fitness A todos estos temas de meditación, bienestar, yoga, ejercicio Pues ellos ya están haciendo reseñas Publicamos en este canal una reseña de ellos De unos tenis Rebook Float Ride Que está bastante buena Si les interesa, pues coméntenle Escriban, suscríbanse a Armonia.la Que está bastante cool Soy Benja Ortega Los dejo con el video de la semana Y con esto, cerramos paréntesis Su promesa principal Es que ofrecen una sensación extra suave Con rebote elástico Para sentir que flotas mientras corres Y sí, sí cumple su promesa Al final les cuento mi opinión Pero primero, les doy detalles de su tecnología La espuma que sostiene al tenis Es tecnología Float Ride Que brinda una excelente combinación de amortiguación ligera Y retorno de energía óptimo Esto significa que la caída cuando pisas Es suave, cómoda Y rebota sin gastar demasiada energía El contorno de tenis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!